hola qué tal sean bienvenidos a esto que va a ser con mi clan tv y pues bueno este va a ser el canal de youtube donde vamos a compartir muchas cápsulas vamos a compartir todos los contenidos de la versión de con mi clan tv lo que es la convención pero ahora en su canal de youtube bueno para las personas que están viendo esto y no saben que es con mi clan o qué onda con este canal pues les platico de manera breve con mi clan es una convención de guadalajara nació allá por el año de 1996 por septiembre si mal no lo recuerdo en la casa de la palabra y las imágenes de la universidad de guadalajara fue un evento muy padre fue la primera convención de que hubo en occidente la cual fue evolucionando fue creciendo hasta actualmente llegar a lo que es expo guadalajara expo guadalajara también los que no terminan de ubicar el foro pues es donde se hace la feria del libro es un centro de convenciones gigantesco y pues bueno así fue evolucionando lo que fue esta convención y ahora por la misma evolución natural de los medios pues estamos llegando a lo que es youtube instagram facebook redes sociales etcétera etcétera queremos aprovechar la versatilidad que existen en estos medios pues para expandir lo que es la fiesta más grande de la imaginación así es como nos bautizó en 1996 el periodista juan carlos guerrero no es una frase que ya hemos inventado nosotros y pues les quiero hablar de lo que vamos a tratar en esta en esta sección en este canal ahorita la onda es decirles cómo va a funcionar todo esto vamos a tener muchas secciones todas derivadas de lo que ha sido es la historia de esta convención cuando nosotros empezamos pues nada más había cómics mangas historieta anime era algo muy 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 conciso lo que abarcaba la fantasía en ese entonces poco a poco esto fue creciendo de pronto ya había cosplay después ya había música asiática lo que es kpop coleccionismo fue creciendo de tal manera que creímos que era un momento oportuno de crear un canal que pudiera llevar hasta ustedes a sus dispositivos a el medio por el cual ustedes nos estén viendo todo lo que abarca con mi clan y pues en este caso es una un proyecto en tres etapas porque tres etapas bueno si el universo cinematográfico de marvel tiene tres fases porque con mi clan tv no va a tener tres etapas no y en serio y son tres etapas porque queremos hacer las cosas bien calmadamente como se debe hacer con buenos cimientos es una frase que usamos mucho aquí la primera etapa incluye lo que son redes sociales una multiplataforma de medios tecnológicos la segunda etapa además de lo anterior va a incluir tv abierta y la tercera etapa es algo así como que medio sorpresa y pues será dada a conocer en en su momento el equipo humano el equipo que integra como cliente b pues ya lo han estado conociendo a través de nuestras redes sociales a través del nuestra fan page que se llama con mi clan tv si no lo han checado chéquenla está muy padre tenemos publicamos un poquito de todo dentro lo que la cómics fantasía anime videojuegos etcétera y bueno tenemos expertos en lo que se refiere al medio cultural y a lo que es el medio del entretenimiento profesional no son ningunos improvisados son gente que ya tiene mucho tiempo en el medio hay desde periodistas actores cantantes y gente de diversos gremios artísticos pero con algo en común con algo que compartimos que es el amor al cómic al anime y a la fantasía con mi clan tv se trata de hablar de lo que nos gusta y de hablar de una manera natural sin poses entre amigos pues los invito a que nos acompañen en esta aventura también de una vez les digo que no traten de ajustar el audio de su computadora el audio de su celular la voz se oye rara porque realmente tengo la voz un poco rara ya alguna ocasión les platicaré por qué diario en enfermo de la garganta y vamos a tener pues un poquito de todo y pues sean bienvenidos a este canal que es su canal denle manita arriba a los vídeos que les gusten a los vídeos que no les gusten pues también denles manita arriba digo qué necesidad hay de hablar de andar hablando mal de la gente no recomiéndenos a las pasos amigos este si no les late por recomienden a sus enemigos no hoy en serio la onda es como les digo hablar entre amigos y pues sean bienvenidos a esta aventura que se llama con mi clan tv la fiesta más grande de la imaginación ahora en su versión multiplataforma a través de los medios digitales y pues aquí nos estamos viendo